Y esta chilena va para todos mis paisanos Allá en la región chatina De Santa Cruz en Sontupec La zona de Vega, Oaxaca Le dedico a esta chilena a mi pueblo tan querido Sontupec le pusieron con los chatinos unidos Le dedico a esta chilena a mi pueblo tan querido Sontupec le pusieron con los chatinos unidos Y si aún no lo conocen, visítenlo mis amigos Y si aún no lo conocen, visítenlo mis amigos Tiene sus alrededores cerros llenos de misterios Bonitos pinos y encinos, bellos arroyos y ríos Tiene sus alrededores cerros llenos de misterios Bonitos pinos y encinos, bellos arroyos y ríos Esta chilena te canto porque eres tú mi delirio Esta chilena te canto porque eres tú mi delirio Tierra de valientes hombres y también trabajadores Gente de sanas costumbres y sus hermosas mujeres Tierra de valientes hombres y también trabajadores Gente de sanas costumbres y sus hermosas mujeres Si alguien no está convencido, venga y verán bellas flores Si alguien no está convencido, venga y verán bellas flores Y un saludo en especial para la familia Hernández De allá de la soledad, hombradía, sexo perfecto, Oaxaca ¡Gracias! 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 Santa Cruz yo te compuse esta alegre canción Aquí ninguno se raja para zapatear un sol Santa Cruz yo te compuse esta alegre canción Aquí ninguno se raja para zapatear un sol Toquen la zona de vega, verán que tengo razón Toquen la zona de vega, verán que tengo razón Ya con esta me despido, esta chilena les dejo Lindo pueblo no te olvido, aunque me vaya muy lejos Si de ti me voy me alejo, juro que yo volveré Si de ti me voy me alejo, juro que yo volveré Desde Santa Cruz en Solcepec Sola de Vega, Oaxaca Es banda soledad Haciendo historia ¡Gracias! 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 Mi pueblo de Santa Cruz en Solcepec Es un pueblo muy bonito de corazón Su fiesta de la patrona, la Santa Cruz Se festeja el 3 de mayo su tradición Santa Cruz en Solcepec Es mi pueblo de cultura y tradición Muchos llegan hacia tu altar con devoción Santa Cruz en Solcepec Es mi pueblo de cultura y tradición Yo te canto mi chilena con amor Y Zapatele bonito Familia Vendaño Hasta el rancho de la Guasemisa El día primero de mayo se han de mirar Recorriendo las calindas por el lugar Y madrinas de canasta no han de faltar Con la banda muy alegre saben bailar Santa Cruz en Solcepec Es mi pueblo de cultura y tradición Muchos llegan hacia tu altar con devoción Santa Cruz en Solcepec Es mi pueblo de cultura y tradición Yo te canto mi chilena con amor Bendito día 3 de mayo es tan especial Mucha que fue aparecida la Santa Cruz Mucha gente con respeto llega a tu altar Llevando todos ofrendas flores y luz Santa Cruz en Solcepec Es mi pueblo de cultura y tradición Muchos llegan hacia tu altar con devoción Santa Cruz en Solcepec Es mi pueblo de cultura y tradición Yo te canto mi chilena con amor Música 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 Ya con esta me despido Yo he vencado a tu altar Pidiendo tu bendición en especial Dedicando mi chilena a la Santa Cruz Y se la canto con banda la soledad Santa Cruz en Solcepec Es mi pueblo de cultura y tradición Muchos llegan muchos llegan Muchos llegan hacia tu altar con devoción Santa Cruz en Solcepec Es mi pueblo de cultura y tradición Yo te canto mi chilena con amor Música 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 Música